¡I feel good! Un policía de civil, presentó de mente igual la credencial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, quiso entregar esta carta de documento, no estaba Alexander Canigia. ¿Qué pasa ahora? Alexander está aquí, recién lo vimos correr en la playa del Cantando, y va a llegar por esta calle el patrullero porque tiene que entregarle a las 9 de la noche, como se anticiparon y avisó a la policía que ahora iban a volver, entonces van a llegar ahora para dejarle la carta de documento a Alexander Canigia. ¿Qué pasa? ¿Saben que está acá? Lo vieron en vivo, así que la policía está llegando, recién nos comentaban los vecinos que vieron a un patrullero dando la vuelta, quizás sea ese patrullero, vamos a esperar por ahora la calle vacía, pero sí, se escucha una sirena de fondo, no creo que sea ese patrullero. No, me muero, me muero, pero igual Martín, recién hablamos con Fabián, él decía que por ahí no era nada importante, pero digo, en este momento, como estamos todos acá en este país, con las cosas que pasan, realmente, que vengan a la tarde. Mirá, atención chicos, estamos en vivo, eh, atención, ahí llega un patrullero por la calle Fraga, acaba de cruzar Dorrego, vamos a ver si este patrullero corresponde, ahí llega Fabián Esperón, estamos en vivo, Fabi, ¿es el patrullero correspondiente? Yo qué sé. Ah, vamos a ver, bueno, estamos trabajando en vivo, chicos, vamos a ver qué pasa, atención porque llega otro patrullero atrás, eh, venga Tito el cámara, venga conmigo Tito, un segundo, fíjense porque vienen dos unidades móviles, en primer lugar un patrullero que frena aquí, eh, sí, creo que es este, el patrullero, vamos a ver, parece que sí, eh. Bueno, esto está pasando en vivo, en la puerta de la FLIA, volvió, es que es verdad, estamos acá nomás, volvió la policía, a la tarde vinieron a notificar a Alex Canigia y ahora están de vuelta por acá, vamos a ver. Ahora, como vos decías, Lizardo, o sea, realmente tiene que ser algo importante para que vuelvan dos patrulleros, vemos ahí, ahí va Martín. Bueno, ahora vamos a ver, Martín se está acercando a la policía, esta noche canta Alex Canigia, esta noche veremos qué pasa, va a charlar con Ángel de Brito, con Laurita Fernández, la verdad que estamos todos bastante intrigados. Oficial, buenas noches, un segundo, chicos, estamos juntos, a ver, Martín, oficial, disculpe, la molestia, buenas noches, me viene a entregar la notificación para Alexander Canigia. Bueno, ahí está. Voy a dar unas palabras, oficial, para saber de qué se trata. Está ingresando la policía, a los estudios de la FLIA. Sí. Fíjense con la carpeta en la mano, ahí trae una, ahí está la carta de documento. La corte, a ver. Ahí bajó Fabián, a ver. Bueno, wow, de verdad, yo no me esperaba que esté pasando esto, esto está pasando en estos momentos, en Fraga 167, en la FLIA, ahí está Martín Salgue. Ahí llega el oficial, chicos, se va a ingresar a los estudios del Cantando. No, va a ir a los camarines primero, va con Fabián acompañado, con el manager de Alexander Canigia. Bueno, imágenes exclusivas, ¿eh? Bueno, igual, perdón, no quiero decir nada, perdón Fabián, pero digo, no era nada grave y al final está ingresando la policía, están yendo directamente al camarín. Ahora tiene que ir a buscarlo al camarín. Dimos tantas vueltas con la cámara, chicos, que estamos complicados con el cable. Eso también. No te da problema, Martín, perdón. Creo que es una imagen única esta, nunca se vio. Sí, es que está pasando ahora, ya en este momento en la productora, acaba de ingresar la policía para notificar a Alex Canigia. Esto es tremendo, está pasando ahora. Bueno, ahí se fueron, ahí nos corrieron a nosotros, cerraron la puerta. ¿A dónde se fueron, Martín? Se fueron al camarín de Alexander, reiteramos para la gente que recién se subió. Sigue ingresando la policía, igual, Martín, gran. Sí, nos quedamos sin tiempo, ¿no, chicos? No, porque recién vi que pasó otro oficial más, así que son dos oficiales ahora en estos momentos en vivo, en el camarín, a Alexander Canigia, para entregarle esta notificación, esta carta de documento, ahora en vivo. No, esto no es una pavada. Gracias, Martín, por el trabajo que estás haciendo. Acérquense un poco más si quieren ahora a ver si ponen a la puerta del camarín, a ver qué pasa. La verdad que estamos todos muy sorprendidos porque no nos esperamos algo así. Vamos a cubrir todo, Martín se queda ahí, vamos a seguir grabando para tener también imágenes para esta noche. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Y qué pasará Alex esta noche con todo esto? ¿Se lo llevarán? Es tremendo, la verdad que es tremendo. Esta noche Alexander Canigia va a cantar y Ángel le va a preguntar absolutamente todo porque la policía está finalmente acá en la flía. Y quizás hay un cambio ahí de orden. Sé que arranca La Bomba y Tiago Grifo esta noche cantan, abren la pista o quizás con todo esto por ahí tenga que abrir Alex. También va a estar Jay Mamón. Pará, ¿canta Alex o no canta Alex o se tiene que ir? O por ahí se tiene que ir, claro, es verdad. O sea, o abre o va segundo o no canta directamente, así que en un ratito. Aparte, toda una presión cantar con todo esto es tremendo. Es tremendo, 22-30, hay una nueva gala del Cantando 2020, La Bomba y Tiago, Alex y Melina. A ver, ¿qué pasa en el móvil? ¿Pasó algo Martín? No, que sí, recién hubo un pequeño movimiento, pero no, por ahora sí. Oficial, le puse un segundo, una palabra nada más, un segundo, estamos en vivo. Para saber, simplemente, ¿se entregó ya la notificación, la carta de documento? ¿Se entregó? Me dice que sí. Ok, ya recibió entonces a Alexander, estaba ahí el oficial, no quiere dar la cara, obviamente. Me confirman entonces que la policía de la Ciudad de Buenos Aires ya le entregó la carta de documento a Alexander Canigia en su propio camarín. Al costado quedó Fabián Esperón, el manager. Así que ya tiene en su mano la notificación que a la tarde no pudo recibir, ahora en vivo la recibió. Ok, entonces bueno, Martín, quédate por ahí porque mañana quiero que nos cuentes absolutamente todo y vamos a tener grabado, buscando el material para hay que ver, para la prueba del cantando. Así que vamos a ver qué pasa con Alexander Canigia y veremos esta noche 22.30 por la pantalla del 13 si canta o no canta Alexander Canigia con Melina. Pero también, ¿quiénes cantan esta noche, Lulú? Hoy canta La Bomba y Tiago Grifo, Alex Canigia y Melina, veremos qué pasa, Shey Mamón y cierra la noche Flor Torrente. Una gala imperdible del cantando 2020, no se lo pierdan, 22.30 por la pantalla del 13. Y ahora nosotros nos despedimos, pero ustedes tienen que quedar en Ciudad Magazine porque viene sepultado, un peliculón. Así que vayan a ver la peli en un ratito, el cantando 2020. ¿Qué programa, Lulú? ¿Qué programa, Lulú? Dame un codo, dame un codo, dame un codo. Vamos, 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 amigo. Hasta mañana, mañana todo esto acá en la previa del cantando 2020. Quiero palabras vienen y se van, y yo soy como soy realidad, quiero vivir a mi manera, que digan lo que quieran. Yo tengo ya mi brújula interior, me importa lo que dice el corazón. Al virus lo frenamos entre todos, viralicemos la responsabilidad.